Hola, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, sus cápsulas de tecnología y acontecer diarios sobre esta industria a través del espacio o del Facebook de fans de Skull77. Y en esta ocasión queremos hablar de Fitbit y las nuevas funcionalidades que ha agregado a sus monitores cardíacos o monitores de ejercicio, los cuales son diversos, se adecuen a diferentes necesidades y vamos a revisar estas nuevas funcionalidades que han puesto por el momento, pues comenzamos. Ok, pues en esta ocasión vamos a hablar de los monitores cardíacos y los monitores de actividad física de Fitbit. Como saben, son estos dispositivos semejantes a un reloj o a una pulsera, los cuales tienen diferentes funciones como el que calculan tu ritmo cardíaco, tienen un contador de pasos, tienen algunas funciones de integración con el celular para controlar la música, es decir, ya es como tu asistente a la hora de hacer ejercicio. Y en esta ocasión nos quieren hablar de unas nuevas funcionalidades que tienen dentro de los dispositivos relacionadas con la respiración. Esto respondiendo mucho a la nueva normalidad o a las nuevas condiciones de actividades que tenemos donde la mayoría las tenemos que realizar en casa. Entonces, tomar en cuenta esta parte de la respiración es importante para sobre todo enfocados hacia la relajación. Entonces, gente que está practicando yoga o que está como metida en estos temas de la serenidad y de la actividad física relajante, pues les puede hacer sentido esta nueva funcionalidad. Como les mencionaba, los principales dispositivos que tiene Fitbit actualmente en el mercado son Charge 4 o Charge 4, que es como similar a una pulsera, es un reloj tipo pulsera. Tienen otro llamado Versa que es más parecido a un reloj inteligente, una cosa que se llama Ionic y otro que se llama Inspire HR, los cuales son diferentes modelos, algunos pulseras, algunos otros son más bien un reloj. Incluso hay uno que ni siquiera tiene pantalla, también es como un sensor nada más del monitor cardíaco y de ese tipo de actividad física. Pero esta nueva funcionalidad que les quiero platicar se llama Relax y va enfocada hacia orientarnos o a tener una respiración guiada, la cual está personalizada de acuerdo a tu frecuencia cardíaca. Entonces, esto depende netamente del tipo de actividad que realices, ya sea si vas a correr, si estás haciendo yoga, si estás en el gimnasio, si estás haciendo pesas, si estás haciendo bicicleta o incluso nadando. Esta funcionalidad va pegada a ese tipo de actividad y de acuerdo al número de latidos que tengas por minuto va a ser el tipo de respiración que te va a recomendar o los pasos que vayas a seguir. La verdad es que es muy sencillo usar este tipo de dispositivos, simplemente está la opción ahí en tu pantalla o en tu menú y das una especie como de clic en la pantalla y se empieza a activar todo. Entonces yo creo que ahí te va a ir contando cuántas respiraciones o esto de exhalar, inhalar y con el fin de relajar y brindarte una mejor rutina de ejercicio a tus actividades. Entonces, destacar que está impulsada por la tecnología Pure Pulse y la cual es personalizada mientras el uso de la frecuencia cardíaca en tiempo real para medir la variabilidad de la frecuencia y los cambios de latido y determinar la frecuencia respiratoria más cómoda para cada persona. Como les digo, esto va muy relacionado con el tipo de actividad que realices y si bien nos tomamos esta como actividad de respirar como algo muy normal, algo muy cotidiano, pues también si hacemos una pausa y nos ponemos a pensar qué tan importante es y qué tanto puede modificar o ayudar a mejorar nuestros niveles de salud o nuestra condición física, pues también es importante. Y este tipo de tecnología nos ayuda precisamente a esto. En este caso, esta nueva funcionalidad, como les digo, está disponible en estos dispositivos Charge 4, Versa, Inspire Chair y Gionic. Gionic y Versa creo que son los equipos más completos que ya son similares a un reloj. Y se pueden elegir entre sesiones de 2 a 5 minutos, las cuales muestran animaciones y bio retroalimentación. Esto ayuda mucho en el sentido de que te van poniendo como ejemplos de cómo hacer la respiración o esos pequeños tips que te ayudan a mejorar este tipo de actividad. Entonces, esta parte de la bio retroalimentación usa vibraciones para ayudar a alinear la inhalación y la exhalación guiada y así se puede aprovechar al máximo la experiencia de respiración. Al final de cada sesión se recibirá una especie de retroalimentación sobre qué también se siguió la guía y cómo se puede ir mejorando día a día. Entonces, este básicamente se convierte en tu monitor o en tu entrenador personal, en este caso de respiración, y vas mejorando día con día. Finalmente, Fitbit nos recomienda que regularmente estas sesiones de respiración guiada pueden aportar más conciencia a la vida diaria mientras estás en el distanciamiento social, en condiciones de la nueva realidad. Y el resultado puede ser que seamos personas más sanas, tranquilas, inconcentradas. Todo esto solo con unos minutos de inhalaciones y exhalaciones cada día. En general, la actividad física ayuda mucho a mejorar la condición física y también la condición de salud. Entonces, es recomendable que mientras estemos en esta situación, pues aprovechemos nuestro tiempo para tomar ese tipo de actividades y qué mejor que uno de estos monitores tecnológicos para apoyarnos o ayudarnos en dicha actividad. Finalmente, pues decir que entender que la respiración va más allá de un mero proceso metabólico de los seres humanos, si reflexionamos sobre ello, también nos puede ayudar mucho a mejorar nuestra calidad de vida física en términos de salud, pero también nuestro nivel de calidad de vida en general, es decir, mejorar nuestros hábitos, incluso mejorar nuestra alimentación, estar más de buenas o estar de mejor humor, como lo mencionaban al final del comunicado. Pues a lo largo del video vamos a estar poniendo ilustraciones de los diferentes modelos que tiene Fitbit actualmente en el mercado y ya saben, si tienen cualquier comentario o alguna duda, pues están en las diferentes cajas de retroalimentación en las plataformas en las que estamos. Por el momento me despido, como ya saben, yo soy Rogelio Herrera, estamos en la página de fans de Skull77 como cada semana y en Twitter estoy como arrobarogelio84. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias.